En la naturaleza muy cerca, a cincuenta y cinco minutos de Concepción, existe un lugar especial para relajarse todo el año. Complejo Turístico Monterreal. Piscinas, tinas calientes, juegos para niños, amplias áreas verdes, cabañas de seis a ocho personas, departamentos de dos a cuatro personas, restaurante, comidas típicas, ideal para todas las familias. Atención, eventos especiales. Complejo Turístico Monterreal. Reserva con anticipación al teléfono setenta y siete noventa y tres cincuenta y cuatro treinta y dos o al noventa y ocho cuarenta y cinco noventa y tres veintiocho.